Sí, lo que te decía antes de que tuviéramos la falla técnica es que es una táctica de miedo que no tiene ningún fundamento, no ha habido ningún demócrata ni en el estado de la Florida ni en ningún otro estado que haya hecho declaraciones o que su plataforma tenga alguna propuesta socialista, es simplemente una de las otras tácticas que está usando el presidente para amedrentar a los votantes y para instigar al miedo y dividirnos. Y como venezolano me recuerda mucho, el presidente Trump me recuerda mucho a Chávez porque es un presidente que ha dividido a la población, que ha utilizado el miedo para gobernar y una vez lo hizo en el 2016 y le funcionó y lo está haciendo nuevamente con el tema de inmigración, con el tema de la salud, con otros temas, mintiéndole una y otra vez a las personas con la cara muy limpia haciendo estas campañas en distintos estados del país. Y lo que vamos a ver hoy es que los votantes van a rechazar esa agenda de miedo y van a dar un paso hacia adelante con la esperanza de poder cambiar y de tener un contrapeso en el gobierno de los Estados Unidos porque los republicanos ahorita controlan todo y no están siendo efectivos para la clase media y para los trabajadores en los Estados Unidos.